¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Herederos del Padre a través de Jesucristo con su hermano Adler García desde la ciudad de Veracruz, México. Esta tarde, este día, tenemos de invitado a una persona que fue testigo de Jehová por seis años. Él nos cuenta su testimonio, el el amigo, el hermano Antonio. Dice su canal, dice aquí Cristiano Despierto, tiene un canal de YouTube, él ya los estará invitando. Te puedes presentar, hermano, bienvenido. Bueno, gracias por primeramente, bueno, primeramente buenas noches a todos. Gracias por invitarme a tu a tu canal, entrevista. Me siento, me siento privilegiado de estar aquí contando de mi experiencia dentro de mi vida, dentro de la secta, pues, cuando fui testigo. Bueno, es una historia un poquito larga. Y para mí es un honor y un placer contarle mi experiencia ahí dentro. Claro, eres bienvenido al canal, amigo. Este, la realidad es de que hoy yo no sé si te congregas en un lugar, si no te congregas en otro lugar. Yo, por lo regular, a todas las personas que llegan a este canal, yo, este, en lo particular, creo en el Señor Jesucristo como único salvador. Y a todas las personas les digo hermanos, porque en la naturaleza humana creo que todos somos hermanos, creo que todos, este, tenemos un sentido fraterno, deberíamos de considerarnos como un sentido fraterno. Y te reitero que eres bienvenido a este canal. Nos podrías platicar un poco de tu experiencia dentro de la institución religiosa de los testigos de Jehová. ¿Cómo fue que ingresaste? ¿Cómo fue que viviste ahí? ¿Cuáles fueron tus experiencias? En principio, yo conocí los testigos de Jehová. Primero fue en el liceo. Estaba yo culminando cuarto año. Yo iba a pasar para quinto. Y en ese entonces yo estaba pasando por un problema, una situación que pensaba que no tenía salida. Claro, ahorita, ahorita estoy luchando nuevamente contra ese problema. Bueno, tenía un problema algo personal pues. Y conocí a unas personas, unos compañeros del liceo, que uno de ellos, yo un día hablé con ellos, pues, con uno de los compañeros míos. Lo que yo me la pasaba. Y un día le pregunté que si él creía en Dios. Y él tenía un hermano, el cual hermano tenía como muy amargado y yo no casi no le hablaba. Pasó el tiempo, yo estaba empezando cuarto año. Yo acumulando cuarto año, que yo ya me la pasaba con ellos. Él me empezó a predicar de la Biblia. Y hay un libro en la organización de los testigos de la Biblia que se llama razonamiento a partir de las escrituras. Él me prestó ese libro para que incluso me busque el tema del que yo, del que yo andaba buscando. Él me mostró ese libro, me mostró el tema y me impactó tanto porque no sabía que la decía eso. Claro, que usa la Biblia, no que sea muy, no que lean la Biblia todo, así pues, sino que por lo menos mi abuelo fue evangélico. Mi abuela también lo es. Y creí en ese ambiente, pues, creyendo en Dios. Bueno, en ese momento ellos me empiezan a predicar de la Biblia, ¿no? Y yo les pregunté, ah, pero qué religión, a qué religión pertenecen ustedes. Y entonces ellos me dijeron, no, todos estamos asistiendo con los testigos de Jehová. Y yo no, no las había escuchado como tal, pues, nunca les había prestado atención. Claro, a mí en la puerta llegaban, casi siempre llegaban, qué sé, con las atalayas, con los despertares y esas cosas, pues, claro, yo veía las atalayas y yo las leía, pero no sabía quién era Jehová, no sabía qué religión era como tal, pues. Yo sabía que usaban la Biblia, pues, pero no sabía qué religión era. No tenía esa noción, pues. Bueno, hubo un momento en que yo cuando, yo porque yo soy una persona que yo investigo mucho, pues, me gusta investigar las cosas. Ahorita porque ahorita con el trabajo se me ha hecho complicado hacerlo. Pero yo soy uno que investigo mucho. Y en una de esas investigué sobre el nombre de Dios. Y no me salía nada, pues, sobre eso, sobre ese tema. Decían Yahvé, Jehová, Alá. Tenía un poco de nombre, pero exactamente no sabía cuál era el nombre de él. Bueno, cuando yo empiezo a asistir al Salón del Reino, que es el primer salón que yo fui, que todavía me recuerdo de ese entonces, esa reunión. Este... Fue bonito, pues. No puede ser que que no me gustó, pues, me gustó y... Y fue cuando empecé a asistir al Salón, pues. Claro, ya asistía al Salón más cerca. Asistía al Salón del Reino. Al principio, oye, como todo el mundo, pues, cuando uno llega a un sitio que uno no conoce a nadie, andaba asustado, así, pues, no... Claro, todos me trataron bien. Eso es lo bueno de allá, pues. Que tú llegas a tener la bienvenida, como si te conocieran de toda la vida, pues. Y te sientas, pues. Claro, yo como no conocía a nadie, yo me sentaba apartado. Y, claro, los compañeros míos se vieron para allá. Bueno, en ese momento yo no estaba estudiando todavía la Biblia. Yo me seguían predicando, hablándome de la Palabra de Dios y eso. Hay un libro que ellos sacaron hace tiempo, pues. No sé, no recuerdo en qué fecha. Que es un libro muy conocido de ellos, que dice lo que enseña realmente la Biblia. Ese libro yo lo estudié todo. Lo leí todo, pues. Y me impresionó tanto, pues, porque todo lo que estaba en ese libro era basado en la Biblia. Y de ahí me empezaron a estudiar. Bueno, hubo un momento en que a mí me tocaba, me tenía que ir a estudio, un hermano que tenía que hacer la congregación de donde yo vivía. Hubo un tiempo que no estudiaba, porque ese hermano, como estaba, como también estudiaba conmigo, se le hacía complicado porque tenía que asistir a la clase. Bueno, cuando él se graduó y eso, él empezaba mi estudio. Yo también me había graduado ya. Me empecé a estudiar, claro. Mi familia no estaba contenta con eso. Mi abuelo opositor, todos se me pusieron. Y yo al principio me pegó, pues, me pegó como la depresión, porque... Todo... Yo decía a mí mismo, oye, pero si estoy aprendiendo de algo que es bueno. Algo que me está beneficiando, pues. Algo que no es malo, que estoy aprendiendo de la Biblia. Y yo decía, oye, si estoy en un ambiente donde crecí creyendo en Dios, tienen que apoyarme, pues. Eso es lo que yo pensé al principio. Bueno, yo empecé a estudiar prácticamente a escondida. Los domingos, más que todos los domingos por la tarde. Y, bueno, lo que yo estudiaba me gustaba, pues, porque todo estaba basado en lo que decía la Biblia. Pasó el tiempo, me hice publicador nautizado. Luego, después que me hice publicador nautizado, empecé a predicar. Yo no me veía, como yo le dije al que era mi maestro de la Biblia, que yo no me veía predicando así en la calle, ni nada por la esquina, ni tocando puertas. Que yo solamente quería estudiar y ya. Y, bueno, pasó el tiempo. Y me gustó tanto estudiar la Biblia y eso, que decidí, incluso a mi maestro me preguntó que si quería predicar. Pero era tanta la emoción que yo sentía de querer compartir con las personas el mensaje de la Biblia, que yo decidí aceptar. Y yo me dije, bueno, si esto me ayuda a mí a cambiar como persona, a ver las cosas de manera diferente, también puedo ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Y fue cuando me apunté. Me apunté como publicador nautizado. De ahí fue cuando empecé a predicar unas plazas, con la Biblia, con la atalaya, con el despertado. Empecé a predicar un puerto en puerta, que al principio no fue fácil, pues. Ni en ninguna de las predicaciones, ya que me tenía miedo que un familiar mío me viera. Y incluso cuando me veían, imagínate, para mí eso era, oye, me sentía mal, pues, porque yo sé que me iban a ir mal, pues. Me se burlaban hasta, incluso se burlaban de mí. Bueno, pasó el tiempo, y el maestro mío en la Biblia me preguntó si me quiero bautizar. Y yo emocionado, le dije que sí. Entonces, me dijeron que tenía que hablar con el coordinador del cuerpo de ancianos, para que te hagan las preguntas. Y eso fue lo que hice, hablé con el coordinador. El coordinador me dijo, bueno, tal día te vamos a hacer las preguntas. Bueno, eso te lo aplican por tres preguntas. Te pica tres preguntas, y dependiendo de las tres preguntas, bueno, no son tres preguntas, son varias preguntas, son muchas. No sé, no recuerdo exactamente cuántas son. Pero si te hacen una pregunta del esquema doctrinal de ellos, pues. Claro, yo me lo sabía de memoria, pues, en ese entonces. Porque yo estudiaba mucho, bueno, como te expliqué. Bueno, entonces yo empiezo. Y seguí predicando, predicando. Yo predicaba, bueno, el testigo de Jehová, el que está empezando, lo recomiendan a predicar de 15 a 20 horas mensuales. O hasta más, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga. El testigo, el testigo que, bueno, el publicador no utiliza más que todo. Cuando tú ya te haces testigo de Jehová, que está bautizado, predica la misma cantidad de tiempo. Ya cuando hay un programa llamado precursor auxiliar, precursor regular y precursor especial. El precursor regular, el regular no, el auxiliar, es el que te predica de 30, más que todo de 30 horas. Ese es el límite de margen que yo hacía. El regular te predicaba 50 horas. De 50 a 80 horas al mes, dependiendo. Y el especial te predicaba más de 100 horas mensuales. Bueno, yo era precursor, precursor no, publicador no utilizado, como dije. Bueno, cuando me hacen las preguntas, yo las contesto todas, pues, porque yo me sabía todas esas preguntas. Eran preguntas básicas. Y... Ah, bueno, lo que se me olvidó mencionarte. Cuando uno va a ser publicador no utilizado, a uno también le hacen unas preguntas. Preguntas básicas también, que también las contesté. Y me dijeron que sí, pues. Claro, se las contesté mediante lo que sabía de la Biblia. Y fue cuando me dieron la aprobación de ese público no utilizado. Fue cuando empecé a predicar. Cuando me bautizo, tres ancianos, diferentes, me hacen preguntas. También se las contesté de la manera bíblica. Y entonces... Me dijeron... Yo me acuerdo todavía de ese día. Ese fue un 19 de enero del 2019. Todavía me recuerdo. Tenía yo 19 años antes entonces. Y entonces fue cuando yo dije, oye, me voy a bautizar. Y está emocionado, pues. Claro, nada de mi familia sabía que lo iba a hacer. Claro, ya mi papá ya sabía que yo estaba con los tatuajes de Jehová. Mi abuelo también y eso, pues. Mi abuelo me hablaba mucho sobre eso, pues. Pero yo no le prestaba atención. Y bueno, llegó el día. Yo estaba muy contento de que me iba bautizada. De que iba a pertenecer a la... Supuestamente, entre comillas, la verdad. Que después me di cuenta que no era la verdad. Y bueno, me bauticé. Ya la mayoría de hermanos ya estaban enterados ya. Y bueno, me felicitaron y esas cosas. Pues, oye, unos... Yo me hice, por lo menos, bueno, la mayoría de hermanos. Pero me enteraron que saben que son así. Unos lo hacen así ni como especial, pues. Porque piensan que estás dentro de algo que es real. Que estás haciendo bien. Que estás agradando a Dios. Bueno, ese día... Ese día yo me bautizo. Y me dicen. Esa es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Yo me lo creí, pues. Claro, en ese momento. Porque yo tenía... Esa mentalidad. Porque no sabía nada de lo que es ahora. Bueno, pasa el tiempo. Y... Ellos te dicen... Que cuando no se bautiza... Como le pasó a Jesús... O no, Satanás empieza a poner de prueba. Yo ya sé... Yo ya sé... Incluso hace esos meses que yo estaba recién bautizado. Yo estaba como... Como una cámara de seguridad mirando por todos lados. Por si acaso... El enemigo me atacaba, pues. Que bueno. Ya no... De ese lado no pasó... No pasó a mayores. Y bueno. Empecé a predicar nuevamente. Bueno, entonces seguía predicando. Ya era este tipo de Dios. Me sentí orgulloso de lo que era. No me importaba lo que me dijeran. Claro, todavía sentía el temor al hombre. Pero después fue poco a poco perdiendo ese temor. Y bueno. Yo conocí una familia de testigos. Que oye... A mí eran... Bueno. Todavía lo considero como familia. Pero... Pero bueno. Pero... Son grupos especiales, pues. Yo digo. Que no todo el mundo te trata de esa manera. Te vas para la casa de ellos. Almorzas con ellos. Hablas con ellos. Compartes. Y haces con una... Una amistad, pues. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó hoy en ese momento? Porque... Muchos me dieran. Ajá. Pero si tuviste cena ahí con los testigos de Jivá. ¿Por qué te saliste? ¿Qué pasa hoy en ese momento? A una... Es algo... Un poquito... No complicado. Pero sí... De análisis. Porque... Yo me empecé a cuestionar muchas cosas. ¿Verdad? Incluso cuando era testigo. Yo vi... Uno o dos videos... De... Supuestamente apóstata. Que de apóstata no tienen nada. Porque son personas que estuvieron allí. Y vieron la realidad de la... De esa secta, pues. Bueno. Yo empecé a tener como duda. Porque... Los líderes de ellos. Los mal llamados. O el cuerpo gobernante. Que en ninguna parte de la escritura. Está ese tema. Ese término. El cuerpo gobernante. Y... La parábola que menciona Jesús. Sobre el esclavo fiel y prudente. Que es una parábola. No es una profecía. Que ellos lo toman como promesía. Y los testigos se lo toman en serio también. Yo me empecé a cuestionar. Porque supuestamente ellos... Ellos dicen que son los 144 mil ungidos. Que van al cielo. Supuestamente. Dicen ellos. Y... Ellos me cuestionaban. Oye, pero ¿cómo saben ellos que van para el cielo? Claro. Son preguntas que yo me hacía. Si la Biblia dice que los muertos cuando mueren no tienen concesión de nada absoluto. Que es lo que le enseñan a uno mediante la escritura. Y yo me puse a cuestionar, pues cuestionar, cuestionar. ¿Cómo saben ellos que van para el cielo? Y bueno. De ahí para allá no me hicieron más preguntas. Pero... Uno de los videos. Yo porque yo veía muchos videos en YouTube. Vi uno de los videos de uno de los del cuerpo gobernante. De los supuestamente cuerpos gobernantes. Que el cuerpo gobernante no tiene nada. Hay una parte de un video. Que hay una fecha. Que ese tema. De esa fecha. La quiero hablar en un video que yo voy a hacer más adelante. De mi canal. Del año... Del año 1975. Porque quiero... Porque... Ellos enfatizan ese tema. Bueno, ellos no lo dicen. Porque no les conviene, pues. Pero ese tema... Ese tema específicamente. Supuestamente ellos... Ellos dijeron, predijeron. Bueno, el cuerpo gobernante de esa época predijo. Que... 1975... Iba... Iba a venir más de don. Y muchos se lo creyeron. Y bueno. Pasó ese año. Y no pasó absolutamente nada. Y entonces... Yo empecé a investigar. Bueno. Una de las cosas que me llamó la atención. Fue que los líderes de ellos. De los testigos de Iba. Ellos dijeron. No, nosotros damos fechas. Pero... Es porque a veces nos... Estamos emocionados. Y me dije. Ya va, pero... ¿Ellos se van a guiar por las emociones? ¿O por lo que dice la Biblia? Yo pensé, pues... Esas son personas guiadas por lo que dice la Escritura. Tienen que guiarse por la Biblia. No por lo que ellos piensen. Y es cuando yo empecé a cuestionar. Incluso... Empecé a cuestionar tanto, tanto, tanto las cosas. Que yo empecé a investigar. En ese momento... ¿Llegaste a pensar que era una secta? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que me quisiste decir? ¿Llegaste a pensar que era una secta en ese momento? No. No, no. ¿Llegaste a pensar que era una secta en ese momento? No, 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 no. No pensaba en ese momento que era una secta, pues. A mí me lo decían, pero yo no lo creía, pues. Bueno, en ese momento que yo empecé a investigar, yo vivía en un apartamento de testigos. Claro, ellos ya se habían ido de viaje. Y me habían dejado ahí a cuidar el apartamento. En ese momento... ¿Verdad? Yo estaba cocinando. Y me puse a investigar e investigar. Hay un canal... Bueno, de tantos canales que conozco. Que me imagino que tú lo debes conocer también. Se llama Destruyendo Algoritmo. De Jaciel. Bueno. Yo empecé esos videos. Claro, yo como mentalidad de testigo. De adoctrinado hasta las metras. Como le dicen aquí en mi país. Yo no creía lo que él decía, pues. Yo me había burlado. Porque yo decía que era esta apóstata. Que mentira era. Y no. No decía ninguna mentira. Todo era verdad. Hay un video que me llamó la atención de él. Que él habla sobre un abogado. Que contrató la Watchtower. La JW, pues. Un abogado experto en satanismo. Yo cuando vi ese video. Que impactaba. Porque, oye. Como la JW va a hacer un video. Va a ser, perdón. Va a contratar un abogado. Experto en satanismo. En satanista, pues. Y un político. Y creo que. Había un político ahí. Exactamente. Era un político. Sí. En ese video. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué es lo que me quisiste decir? ¿Cómo que no te entendí? Bueno. Sigo hablando. Bueno. En ese momento. Yo vi el video, ¿no? Sí, vi el video. Sí. Sí me tocó ver ese video. Ajá. Bueno. El abogado se llama. Máximo Introvigny. Sí lo vi, sí vi el video. Sí lo viste. Se llama Máximo Introvigny, el abogado. El abogado que contrató la JW. Y me quedé impresionado, pues. Porque nunca había visto eso. Claro. Ese broadcasting que él menciona. Que así él menciona. Yo lo vi. Yo vi el broadcasting. Y lo vi normal, pues. Pero cuando él enfatiza ese broadcasting. Yo me quedé impactado. ¿Por qué? Porque él dice que está Máximo Introvigny. Que es experto en satanismo. Y está otro. No sé si es un abogado. Exactamente. Que estaba en la ONU. Creo que es un político de la ONU. Y que dice los estéticos de Jehová. Que la ONU es del mundo, pues. Que los políticos son del mundo. Entonces, ¿qué hace un político de la ONU? En la JW. Y que hace un experto en el satanismo. En la JW. Entonces, yo me puse a analizar. Ya va. Pero. Si la JW. La West Tower. Estéticos de Jehová. Tienen abogados. Porque los hay. Porque no contrataron. No contrataron. Porque. La mayoría de testigos. Iban a trabajar de gratis. Todos trabajan de gratis. Porque la West Tower. No buscó un abogado. De la JW. Que los ayudara. Pues. Que en esos asuntos legales. Porque tuvieran que buscar. Un abogado del mundo. Y. No tanto del mundo. Experto en fenómenos satanistas. Experto satanista. Incluso. Incluso hace el público. Mostra un libro. Que habla sobre ese tema. Que el mismo libro. Lo. 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 Un sociólogo. Y. El libro tiene. Exactamente. 666 páginas. Que. Es la marca de la bestia. Es la que se encuentra en la Biblia. En Apocalipsis. Y. Yo me quedé impresionado. Pues. En ese momento. Yo. Para mí fue un choque de realidad. Porque. Era mi mente. Doctrinada. Contra mi mente. Como contra mi subconsciente. Real. Pues. Y yo me decía a mí mismo. Oye. ¿Qué es lo que estoy yo metido? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno. En ese momento. Como yo estaba cocinando. Y. Incluso se me quitó hasta el hambre. Empecé. Investiga. Investiga más. Y vi muchas cosas malas. Pues. Por lo menos. Hay un video que yo vi. Que. No recuerdo muy bien. Ah. Que él habla. Él habla sobre. Que me gusta ese video. Por cierto. Él habla sobre. Él descubre. Porque es así. Él investiga mucho. Él descubrió una página. Que yo tengo la página. De los estudiantes de la Biblia. De los. De los. Que quedaron de Russell. De los. Vamos a ponerlo así. De la descendencia de Russell. Esa descendencia está apartada. De los atentos de Jehová. Cuando Rutherford. Nombra. En el año 1930. Creo que fue. Los atentos de Jehová. Los descendientes de Russell. No. No. Estaban de acuerdo con eso. Pues. Y decidieron apartarse. Y montar su propia. Por decirlo así. Su propio culto. Y hasta ahora. Pues. Esas estaciones están todavía. Activas. Bueno. Este. De ahí me. Me empecé a dar cuenta. De muchas cosas. Y uno de los videos. Que yo. Bueno. Ese video. Yo lo voy a publicar. De. Lo más probable. Mañana o el sábado. Bueno. Ya es mañana. Porque ya. Ya aquí. Aquí en mi país. Van a ser las 12 de la noche. Lo voy a publicar. O el viernes. O el sábado. ¿Qué habla sobre ese tema? Porque. Ahí dice. El cuerpo gobernante. Uno de los líderes. Del cuerpo gobernante. Que se llama. Jerry Lodge. Él dice claramente. Que. El cuerpo gobernante. O esclavo y feliz. Como ellos le dicen. No son inspirados por Dios. Entonces. Ellos dicen que. Incluso yo le he dado con mi hermana. ¿No? Y me decía. No. Ellos reciben señales del cielo. Ellos. Jehová le comunica las cosas. Mientras es Cristo. Yo me lo creía. Pero yo digo algo. Si son personas. Que supuestamente. Son guiadas por Dios. O Espíritu Santo. Porque ellos mismos dicen. Que no son inspirados. Y en varias ocasiones. Lo han dicho. Que ellos no son infalibles. Que ellos se pueden equivocar. Ajá. Es verdad. Cuando yo era testigo. Yo creía eso. Yo pensaba. Bueno. Como son imperfectos. Se equivocan. Pero. Si supuestamente. Son guiados por Espíritu Santo. Perdón por la expresión. Que voy a utilizar aquí. Porque Carrizo se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. Incluso yo hablé con unos ancianos en este tema. Y yo le dije. Hermano. Le hice esta pregunta. ¿Jeruá se equivoca? Y yo me respondí. No. Jeruá nunca se equivoca. Ok. Tienen razón. ¿El Espíritu Santo se equivoca? No. ¿Jeruá se equivoca? No. Ahí le dije nada más. Después dije. Bueno. ¿El cuerpo de gobernador se equivoca? Sí. Sí. Porque ellos son imperfectos. Ok. Y de ahí para allá. Bueno. Yo dije. No. Estos no saben nada. Bueno. Que hay una conclusión. De que estos son personas. Que no se guían. Por lo que está escrito. Porque al tú decir. Al tú decir. Que en el año 1975. Viene Armagedón. Ya te está convirtiendo en un falso profeta. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo. Cristo. Jesucristo. Dijo claramente a sus apóstoles. Que no se sabe ni el día. Ni la hora. Ni el padre. Ni el hijo. Pues ni los ángeles. Solamente lo sabe el padre. Entonces. ¿Cómo me van a decir a mí? Estos hombres. Que el Armagedón viene a tal fecha. Ninguna organización religiosa. Puede decir eso. Porque la Biblia está escrita exactamente. Que no se sabe ni el día. Ni la hora. Y no me va. Entonces no me venga. Tú a decir. Que el Armagedón viene a tal fecha. El fin viene a tal fecha. Porque no es así. Es como por lo menos. En el año 2012. Cuando dijeron que venía. Venía el fin del mundo. Que la gente estaba como loca. En la cuestión del calendario maya. Nadie puede predecir el fin del mundo. Nadie lo puede hacer. La única. El único libro. No que te predice exactamente el fin del mundo. Pero sí te predice el acontecimiento. Que van a tener lugar antes del fin. Antes de la llegada de Jesucristo. Es la Biblia. Ninguna organización religiosa. Ya. Llámese. Como se llame. Te puede predecir eso. Porque solamente es Dios quien no sabe. Y cuando fue mi despertar. Mi despertar. Y bueno. Este. Pasó el tiempo. Me fui de esa casa. Me fui a vivir con mi mamá. Y fue muy difícil para mí. Ya que tuve que. Bueno. Ya tenía que. ¿Cómo te voy a explicar? Pero no te digo. Es difícil salir de ahí. Primero porque. Toda la. Se le hace difícil creer. Que todas las doctrinas. Que tú has creído. Que tú creíste. Por tanto tiempo. Son falsas. Y se hace complicado. También. Porque. Te digo algo. Tú cuando ya dejas de ser testigos. Y vas. Independientemente. Si te llegan a expulsar. O. Renuncias a ser. A ser parte de ellos. Lamentablemente. Ellos ya te hacen. El llamado. Ostracismo. ¿Qué es ostracismo? En el antiguo. En el antiguo. Creo que. Grecia. Roma. No recuerdo muy bien. El ostracismo se aplica. A las personas. Que supuestamente. Eran peligrosas. Para la sociedad. Que representaban. Un peligro. Para la sociedad. Que eso no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Que no te entendí. Bueno. ¿Qué son los? Que. Bueno. El ostracismo se aplica. En el antiguo. De Jehová. Para. Bueno. El cuerpo gobernante. Le aplica eso. Para la más que todo. Para las personas. Que son. Que son expulsadas. Independientemente. Cual sea su expulsión. O. La persona que renuncia. El porqué. Claro. Es entendible. A ver. Claro. Estamos haciendo. Un poco de fallas. Con el internet. Te parece. Te parece bien. Si. Te va a llegar. Un poquito más tarde. El video. Te va a llegar. Un poquito más tarde. El audio. Te parece bien. Si nos despedimos. En la próxima. Podemos seguir. Seguimos conversando. Un mejor internet. Sí, sí, sí. Te agradezco. Bueno. Dios te bendiga. Bueno, sí, sí. Igual. No. oye, yo no sé mucho desde que estoy empezando en esto yo no sé en quién de los dos va a salir tú o yo tú me dices, me salgo o tú me sacas el video lleva ya lleva casi 30 minutos oye, yo no sé